El Telpoch, calle hotel y temazcal amite mascotas y se encuentra en San Juan Teotihuacán. Ofrece wifi gratuita, sauna, vistas al jardín, restaurante y barbacoa. El hotel tiene aparcamiento privado gratuito. Algunas habitaciones disponen de zona de estar y algunas, de terraza o balcón. Incluyen televisión de pantalla, plana, por cable. El establecimiento cuenta con recepción 24 horas, centro de negocios, tienda de regalos y locales comerciales. Se proporciona servicio de préstamo de bicicletas. La zona es perfecta para practicar ciclismo. El Telpoch, calle hotel y temazcal está a 40 kilómetros de Ciudad de México y a 34 kilómetros de Villahermosa. El aeropuerto Benito Juárez, el más cercano, se halla a 37 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Observa tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com.